Mira, a futuro, a futuro, la élite, habrá una súper, súper, súper élite que no va a vivir en la tierra, o vivirá en algún lugar muy aislado de la tierra, pero tendrán sus casas, sus colonias, su casa es una colonia que sería una colonia lunar, porque es más difícil de encontrarlos ahí, más es probable que vivan en la luna, construirán ahí una superestructura para vivir ahí, y comenzarán a explotar el cinturón de asteroides, para que la gente vive en el cinturón de asteroides no podrán ser como nosotros, nacerán gente ahí, y vivirán ahí, bajo sus propias condiciones, no podrán vivir en la tierra que no soportarán la presión, será un nacimiento de un nuevo tipo de persona, los que viven ahí, es más, no dudo nada si incluso le llegan a fundir con el mono y hacer que tenga cuatro manos en vez de pies, porque no necesitan los pies ahí, porque estás flotando en el espacio literalmente, serían como los cinturoneros, sería la base para expandirse a otras culturas más allá. La gente que va a vivir aquí en la tierra básicamente será gente que no va a tener, ni siquiera va a tener trabajo aquí, porque los robots van a reemplazar a los seres humanos, entonces habrá una casta de gente acá, que va a vivir, y va a recibir dinero para vivir nada más, o sea, dale de comer, es como mascota, que tú le has comido a la mascota, es el mismo sistema que venía practicando, entonces esos serán los pobres del futuro. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto, te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.